¿Quién cree que está en la Ciudad de México? David Beckham. Y por supuesto, a través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en donde desató las redes sociales. Pues es que se juntaron los cracks, ¿sí? Henry Martin y David Beckham estuvieron juntos en este evento que fue organizado por la marca de Adidas. Y a través de las redes, claro, se desató la polémica porque hasta muchos ya lo hacían en el fútbol mexicano. Pero no, solo vino a cumplir con este evento y ya se va de nuevo. La modelo Johanna Sainz, la esposa actualmente de Dani Alves, está pidiéndole el divorcio. Y es que después de lo sucedido a finales del año del 2022, básicamente está muy dolida por todas las verdades que han salido a la luz después del encierro del brasileño. Esta situación está en el ojo del huracán y es que es un capítulo más la novela del jugador. Vámonos al mundo del automovilismo porque ya se reveló el primer monoplaza que se va a estar utilizando en la temporada 2023. Se trata del VF23, claro. Este monoplaza que pertenece a la escudería de Haas prácticamente es exactamente igual que el del año pasado. Sí tiene algunos detalles diferentes. Su color base, como siempre, es el rojo y el blanco. Pero lo notorio de esto es la amplitud de la parte de los pontones y también el alerón trasero. Esto lo estaremos viendo, por supuesto, en el primer gran premio que está pronto a ya correrse, que va a ser en el mes de marzo. Esto y mucha más información, no te la pierdas, solamente la encuentras aquí para ti. ¡Bye!